bueno pues aquí estamos sábado y vamos a empezar a jugar damn it bueno cuando estemos todos y random así que empezaremos con el directo en unos momentitos que suba esto donde en la descripción tenéis el enlace como siempre ya lo sabéis del canal de alexuaru ciencia y tecnología que es mi segundo canal en donde haremos el directo en unos minutos que subamos esto así que chicos os veo ahí y tenemos mucho tiempo es sábado hoy empezamos antes y acabaremos cuando se tenga que acabar no hay problema hasta ahorita